¿Qué es tu chicharrón? Y todos los medios arrancamos para el aeropuerto a buscar para ver qué decía Estefanel, porque es que la versión se manejaba a nivel de radio. Y entonces llego yo al aeropuerto esperando al pibe, de pronto veo así la peluca que viene allá del fondo. Venían por el muelle internacional, el antiguo muelle internacional que daba hacia la calle, ahí se montaba en sí en el taxi. Y yo veo al pibe dónde viene y entonces el pibe se desvió, cogió como para que sean los avionetas y la vaina esa. No quería dar la cara. No quería dar la cara, entonces llegó el pibe y abrió de un borral que era así, sí, potudo, que decía Copa Mustang. Abrió y empezó a buscar nada. Y entonces yo al lado, creo que debía dos camarógrafos con el que teníamos nosotros. ¿Qué? Ah, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? Vámonos para ver si hablamos uno aquí de dos minuticos. ¿Qué me vas a preguntar? No, 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 nada, nada en particular del partido. No, no voy a hablar, no voy a hablar. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? No voy a hablar, no voy a hablar. En ese momento llega Víctor Luna. Señores, por favor, Carlos está ocupado, no va a hablar con nadie, no va a hablar con prensa y tal. Y yo, profe, pero escúcheme, déjeme ver si el hombre accede. ¿Qué? ¿Qué no voy a hablar, dije? Tranquilo, bueno, no ha pasado nada, no hay problema. Y entonces llega Víctor Luna de imprudente y le mete la mano al lente del camarógrafo. Que era este, Williams, Caliche, Caliche. Caliche, Caliche. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos Sierra. Y entonces, a un camarógrafo no hay peor cosa que tú le toques el lente de la cámara. Es casi como si le estuvieran metiendo la mano. Y peor que una galletada. Exacto, y empieza la tangana. Eh, respete cuando que me toques el lente de la cámara y tal. No, pero es que ustedes tienen que... Respeten ustedes que no sé cuándo. Bueno, yo dije, eh, cálmense ya, ya, el mono no habló. De todos modos yo me fui para atrás de Estefanel que vivía en soledad. Y Estefanel sí habló. Pero Estefanel no entregó detalles. Simplemente me dijo fuera del micrófono, me dijo, a ver, lo que pasó es esto. Todo bien, todo bien. Perdimos el partido, el mono llegó al camarillo echando vaina y inventando madre y toda esa vaina. Y yo lo que le he dicho es, ah, bajo este mono, tú lo que eres es un león bien. Viejo. Y eso lo dijo en la entrevista. No, no, me lo dijo aparte. Ah, ok. No lo habló en la entrevista. Entonces llegó el mono y le mandó un zapatazo en el espalda. No puede ser. Y ahí se armó el... ¿Y tú lo filmaste? No, no, no. Él me dijo eso ya... Fuera del micrófono. Fuera del micrófono y si lo hubiera tenido no lo hubiera publicado. Sí. Porque él me dijo, hablemos esto pero por fuera. Y bueno... Off the record, ¿cómo dice? Off the record. Llegamos a la oficina con el material, o sea, con lo que hayamos hecho. Yo monté mi nota. Yo le arranqué y ya regresé eliminado y tal. Los jugadores hicieron su versión de eliminación del equipo, bla, 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 bla. Nota normal. Y entonces Caliche llega con un... De puro plante llega con un pañuelo en el ojo. Sí. Y le dice a uno de los... De los practicantes en esa época que se llama Mauricio Estrada. Ajá. Y dice... Ey, ¿qué te pasó? Le preguntó. Era un pelado así sano como Guti. Bueno, en ese momento... No, Guti ya se dañó. Guti ya se dañó. Está ya perdido. Como era Guti. Como era Guti. Y entonces el Caliche le dice... No, que el pibe me empujó la cámara y me golpeó el ojo. Joder. Jura. Ah, pues mira, veis. O sea, él sabía... Yo no sé si con el pañuelo se había apretado o algo. Pues a él no le había pasado nada. Y entonces... Bueno, yo monté mi nota y me fui para mi casa. Cuando llegué una noche a mi casa, pongo... El noticiero. No te veo, una vaina así se llamaba. Te veo, una vaina así. Noticiero a los criptón. Es que no lo ve Superman porque da a criptonita. Bueno, y entonces dicen... Atención, Carlos el Piba, el de Rama, agrede equipo de periodistas en el aeropuerto de Barranquilla. ¡Mierda! ¡Loco! Si es lo único que dijo fue yo no quiero hablar. Exacto. ¿Y dónde salió esta vaina? Realmente fue Víctor Luna el que empujó la cámara. Sí, exacto, pero entonces que lo que pasa es que cuando el camarógrafo discute con Víctor Luna se ve el movimiento y el agite y el mono se ve por allá moviendo el pelo. Y entonces viene y el periodista... No me acuerdo cómo es que se llama uno de él. Uno de los calletones bigotones, no me acuerdo. Se fue hace rato esta vaina. No, 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 no sé. Y entonces dice... ¿Cómo es posible que Carlos Valderrama, un hombre de tanta imagen... Se armó una noticia de nada. Siendo tan figura, hombre de selección Colombia, de campeonatos del mundo, llegue a un aeropuerto agrediendo periodistas y tal. Y yo voy a la avena estupefacta y digo, ¡Ay, Chicharruén, ¿qué me están metiendo? Yo sabía que me iba a meter a mí. Al día siguiente amanecen los programas, amanece Fabio Poveda, Efraín Peñate. ¿Cómo es posible que estos reporteros de acá... Te dieron duro. ...de Barranquilla... ...guieran ganar protagonismo a base de noticias como esta? Eso no se publica, que no sé cuál. Bueno, el pibe, el pibe en la práctica... Uy, la historia es larga. ¡No, sí, sí, sí! ¡Ay, de tremenda crónica, de tremenda crónica! Yo fui al Hotel Royal en esa época, que en Paz de Escalza, porque... Ya era 54. Ahí solamente se alojan los fantasmas en esta época. Y habló con Víctor Luna. Profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo Herrera? Digo, ¡ah, bien, mira! Pasó esta vaina, pasó esto, le expliqué todo el tema. Y yo le mostré la nota que yo había publicado. Se la mostré en la casetera esa que parecía una bolsa de cemento. Y la cámara ahí y todo, porque en esa época no había celular y nada de esa vaina. Entonces el tipo me dice, hombre, es un malentendido de usted. Acá lo están señalando, pero ya veo que usted no tiene la culpa. Sí. Yo voy a tratar de hablar con Carlos. Y yo, no, porque es que a mí no me conviene porque el pibe es la figura del equipo. Claro. Y si no me habla el pibe, imagínate. Y bueno, entonces, a mí no me dijeron nada, ni hablé, ni el Pici, ni Luna, me confirmaron si había hablado. Y una práctica de fútbol, en esa época se podía ir a práctica, no había barreras para los futbolitos. No había límites. Talanqueras. No le ponían trabas a la prensa, no se habían adueñado los clubes de las imágenes, lo que pasa ahora. Yo veo al pibe sentado en una hielera. Pero el pibe de ahí, sí, verdaderamente, la comparación de Estefanel, de verdad, parecía un león viejo. Estabas asustado. No, yo no estaba asustado. El que estaba con pinte cabrero era él. Y yo dije, yo a ese mano me acerco. Me está en San Palamado. Porque yo con Dios... No, te terminas con la hielera en la cabeza. Sí, cuando yo me acerqué, el man puso mala cara. Bueno, pero después, mucho tiempo después, como diría García Márquez, me la encontré en una charla, en una tertulia que hubo en el Heraldo. Y empecé a... Le dije, Carlos, quiero hablar contigo. ¿Quiero hablar contigo o no hablo? Sí, Carlos, ven acá. Eso fue hace mucho tiempo. Te quiero explicar cómo... No, 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 no. Tú eres malintencionado. Oye, ya van dos personas que te dicen así. Lo mismo que el senador. Pero él está malintencionado. Y bueno, después el pibe me la encontré. Yo viajé a Quito con la Selección Colombia. La Selección ganó 1 a 0 con gol de Fortuna Asprilla. Para la eliminatoria del 94. Exacto. No, no, fue después. ¿98? 98. 98. El bolillo era técnico. Exacto. Y bueno, ya el pibe me habló. Buen aporte, Rosa. ¿Cómo está la barra en Italia? Todo bien, bueno. ¿Y qué? La familia. Bien, bien, bien. Los pelados creciendo y tal. Cabarró para todo. Y bueno, yo dije, bueno, ya aquí se limaron las asperezas. Claro. Pero todo por un malentendido. ¿Pero es lo que le explicaste? ¿Le alcanzaste a explicar a alguien en ese momento? No, porque ya, imagínate. Ya, no era necesario. Yo creo que le habían dicho. No era necesario. Pero el hombre estaba molesto porque de todos modos afectó su reputación. Y creyeron garrote. Y creyeron muchas cosas, sí. Y creyeron mucho garrote. ¿Pero eso fue en un noticiero local o fue en un noticiero nacional? Noticiero Cristón. Ah, Cristón. Ya me acuerdo. Eso era los fines de semana. Pero se me había olvidado que existía ese. Hernán Castrillón era la que presentaba ese noticiero. Hernán Castrillón. Wow. Cristón. ¿Sabes qué? El periodista, el presentador, tuvo, vivió, bueno, tuvo una relación con la colega Linney Scorcia. En Argentina, sí, porque él se volvió agente de jugadores y cosas de eso. Pero bueno, que el tipo le llegó la información porque el corresponsal vendió la noticia como tal. No, imagínense que acá el pibe llegó al aeropuerto y le metió unos empujones al camarógrafo y al periodista y tal. Eso es lo que pasa cuando tú no confirmas y vas a la fuente. Claro.